No tengo ganas de escucharte más Ya todo el tiempo gritas sin parar Estoy cansado de esta situación Mejor me voy y vuelvo a ver el sol Ya no duermo en varias semanas Puedes irte si te da la gana Vamos mal de pelea en pelea Hoy yo me voy, sí, y tú te quedas sola Esta vida es pa' gozar la cara